Hoy vamos a hacer una ensalada de pasta. Yo aquí tengo pasta, he puesto 150 grados porque es para dos personas, la he cocido, la cocéis como os ponga el fabricante, ¿vale? Y después la he asado por agua fría, ¿vale? La tengo aquí ya puesta, aquí he cocido. Aquí tengo una cebolla morada, ¿vale? La cual ya he partido. Vamos a mirar, las minas son muy finitas, muy finitas, ¿vale? Tengo cuatro fresas, 100 gramos de tomate cherry. Aquí tenemos 100 gramos de queso, queso cheddar, queso curado de oveja. Y aquí tenemos chopper de este, mirad que es especial para ensaladas, la verdad que está muy bien. Yo es que lo consumo mucho, para todo, ¿vale? Este es de pavo, ¿vale? Vamos a partir unas estas y vamos a ponerle también una pera, ¿vale? Vamos a trocear esto y vamos a hacer... y después vamos a hacer una vinagreta un poquito especial. Pues mirad, la cebolla la he extendido, ¿vale? La pera la tengo aquí pelada y la vamos a partir por la mitad, ¿vale? Y ahora voy a coger, lo hacemos así en láminas, ¿vale? Pero, mirad, una de ellas, ¿vale? Una de estas, la vamos a coger y la vamos a partir por la... esta y la vamos a poner ahí, ¿vale? Un cuarto de la pera la vamos a dejar en el vaso de la batidora, ¿vale? Mirad, el pavo, lo hemos partido, ¿vale? Le vamos a quitar la piel, que tenemos esta, que es como plastificado. Y lo vamos a partir una cosita así, ¿vale? Y ahora lo haremos en los cuadritos. Una cosita así, ahí. Así, poco más o menos. Y ahora hacemos esto, vamos a poner, por ejemplo, tres para que nos cunda un poquito más, ¿vale? Y lo hacemos así, ¿vale? Lo colocamos ahí, así, Esperanza. Contra, ahí. Así, lo hacemos así, ¿vale? Así. ¿Vale? Una cosita así. Si vemos que alguno es muy grande, pues lo partimos un poquito más, ¿vale? Pues mirad, los tomatitos los hemos partido por la... esta, ¿vale? Al final me he dejado uno porque ya se me hacía mucho tomate, ¿vale? Y las fresas, pues igual, ¿vale? Las partimos, le quitamos la pielcita a esta y las partimos, igual. Las partimos pues así. ¿Vale? Las vamos a colocar. Y vamos a coger esta más pequeña, esta. Y vamos a coger esta más pequeña, e igual. Ahí. A la batidora. Y voy a seguir partiendo las fresas. Pues mirad, yo esto lo que hago siempre cuando están saladas, que le pongo, como cuando lo hacías en el trabajo, le ponía las fresas para abajo. Y ahora ya le colocamos nuestro queso, ¿vale? Voy a colocarle el queso, ¿vale? Ahora seguimos para hacer la vinagreta. Pues mirad cómo queda. Y ahora vamos a la vinagreta, que os puedo decir que os voy a enseñar una vinagreta, que es un secreto mío, ¿vale? Que yo hacía en el trabajo y que lógicamente no decía hacia el público, ¿vale? Era... pero bueno, no la he dicho nunca. Y esta la voy a hacer ahora, sí que la voy a hacer pública, ¿vale? Voy a hacerla y ya veréis qué vinagreta. Es un espectáculo. Vamos a hacerla. Pues mirad, aquí como veis hemos puesto un cuarto de pera y media fresa, ¿vale? Vamos a poner... Estos son ajos asados, que los tengo en la nevera en aceite, ¿vale? Y vamos a coger dos ajos. Yo lógicamente hacía cantidades muy grandes. Y ya tenía para todo a... pues a lo mejor para una semana, ¿vale? Lógicamente ahí se gastaban cantidades tremendas. Dos ajos asados. Vamos a poner pimienta. Podéis ponerle pimienta en grano, ¿vale? Perfectamente. Pero bueno, vamos a ponerle pimienta. Vamos a poner aceite. Vamos a ponerle, en este caso, como no va a ser mucha cantidad, vamos a ponerle como 6 cucharadas. Una cosita así. Como 6 cucharadas, ¿vale? Vamos a ponerle mostaza. No vale esto, que como está la cuchara. Mostaza, como podéis ver, ¿eh? ¿Vale? Ya está de grano. La podéis poner la que queráis. Pero bueno, como la mitad de cucharada, ¿vale? Podéis poner si queréis la otra. A mí me gusta esta en este caso. Es la que me gusta, ¿vale? Vamos a poner vinagre de vino. Vamos a ponerle como 2 cucharadas, ¿vale? Zumo de naranja. Aquí tendremos, a lo mejor, como el zumo de media naranja, creo que sí. Sí, una cosita así. ¿Vale? Y ahora vamos a poner como 2 cucharadas de miel. Vale. Y esto lo vamos a coger ahora y lo vamos a friturar. Creo que va a necesitar otro poquito de pimienta, ¿vale? Si la aceite ya se lo he puesto. Vamos a friturar. Disculpadme, porque se me haga porque para potenciar un poquito. Y un poquito de sal. Es que se me ha olvidado, ¿vale? Y para mí, para mí, para mí, le voy a poner otra pizquita de aceite. Muy poquito, ¿vale? Pero para mí, otro poquito. Porque aparte de... Me va a sobrar. Y como esto lo podéis dejar en la nevera, que os aguanta perfectamente, perfectamente, y hasta más. Pero bueno. Voy a triturarlo otro poquito, ¿vale? Pues mirad. La tenemos perfecta. Esto es, de verdad, por mucho que os diga, no os podéis hacer una idea cómo es esta vinagreta. Esto es un espectáculo. Yo vinagreta me sé muchísimas, ¿vale? Muchísimas, muchísimas. Muchas me las he inventado como esta, ¿vale? Porque me he inventado muchísimas. Porque mi partida era la fría. Lógicamente, en la fría, pues haces ensaladas. Solo eres la de los sorbetes, eres la de los postres, eres la de los mariscos. Entonces, me sé muchísimas. Poquito a poco os iré. Entonces, esta es, de verdad, probad hacerla que os va a encantar, sinceramente. Y ahora se la vamos a poner a nuestra ensalada. Que, como podéis ver, es otro espectáculo. Vamos a verlo. Y mirad, se la ponemos, ¿vale? Esta, lógicamente, si queréis, la podéis llevar en una salsera, la podéis llevar, ¿vale? Y cada uno, pero esta para la pasta le va a idear. Y también, si la hacéis también, si es con hechuga, también le va muy bien, muy bien. Yo estas cantidades las he hecho para esta, ¿vale? He dicho que para dos, pero bueno, lógicamente, como siempre. Pero yo es que, lo digo, siempre me pasa igual, porque me es más complicado guisar para poquitas personas que para muchas. Siempre me ha sucedido desde que estaba. Así que, bueno, que como siempre es un placer, ¿vale? Hacerla, que os va a encantar, de verdad, sinceramente. Como veis, es muy fácil de hacer. Y, bueno, y que nos vemos en la próxima. Y que un besito para todos. Y que tengáis buen día, ¿vale? Y cuidaros. Ahora os pondré todas las cantidades, ¿vale? Un besito. Cuidaros mucho. Y darle al like, ¿vale? Acordaros, por favor, os lo pido. Besitos. Besitos.